Al menos una docena de jóvenes inmigrantes beneficiados con el programa de deportación diferida o DACA fueron arrestados en un acto de desobediencia civil frente a la Torre Trump de Nueva York. Los arrestos sucedieron minutos después de que el gobierno federal anunciara el término gradual de DACA en un plazo de seis meses, lo que afectaría a unos 800.000 jóvenes inmigrantes. Cata Santiago, estudiante universitaria que emigró a Estados Unidos del Estado Mexicano de Oaxaca y quien fue una de las organizadoras del acto civil, expresó a Notimex que ya es momento de que se acabe la incertidumbre con la que ha vivido siempre. El mensaje es para el pueblo que sepan que el nosotros no tener DACA, el nosotros tener todas estas incertidumbres es tiempo de nosotros tomar acción. Hemos ganado DACA gracias a tomar acción y es tiempo de seguir ese legado. Por su parte, Cristela González, estudiante de enfermería quien fue traída al año de edad del estado de Puebla, explicó que el final de DACA significaría también el término de su sueño de estudiar enfermería y ayudar a su familia. Los arrestos sucedieron luego de que un centenar de activistas se acercaron a la 5ª avenida frente a la principal de las torres del presidente Donald Trump. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.